Bueno, pues muy buenas tardes tengan a todas y a todos quienes nos acompañan en el Facebook del grupo de estudios sobre Eurasia mi nombre es Eduardo Chilapango coordinador del GESE y en esta ocasión en este episodio de diálogos GESE que me gustaría recordar al público es un esfuerzo que hacemos desde el grupo de estudios sobre Eurasia para socializar el conocimiento sobre lo que pasa en este gran continente que denominamos Eurasia procesos culturales, económicos políticos y sociales de la gran Eurasia y en este episodio en particular de diálogos GESE titulado sobre el costo de una elección el año electoral en Turquía pues invitamos y contamos con la presencia de colegas, de expertas, de expertos sobre el tema a quienes yo les agradezco en lo personal se hayan sumado a esta iniciativa y a quienes me voy a permitir presentar para poder iniciar precisamente los diálogos en nuestra mesa pues nos acompaña el doctor Ertan Erol licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales por parte de la Universidad Técnica de Yildiz en Estambul hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Nottingham en Inglaterra en ciencias políticas y en su doctorado se enfocó en el capitalismo periférico en México y Turquía es autor de los libros tan lejos de Dios tan cerca del centro la sociología histórica del capitalismo periférico de México y Turquía en México y Turquía perdón y Ruy Mauro Marini y dialéctica de la dependencia ambos en turco actualmente trabaja en la facultad de ciencias políticas de la Universidad de Estambul y da clases en los temas de economía política internacional estado sociedad y transformación social en América Latina teorías de las relaciones internacionales también contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Castillo Quiñones doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Quintana Roo de dos mil diecinueve a dos mil veintidós Juan Carlos se desempeñó como docente en el departamento de estudios políticos internacionales de la Universidad de Quintana Roo México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Historia de la Universidad de Neuchatel en Suiza y también contamos con la maestra Lucía Sirianni Salazar licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia maestra en estudios de Asia y África con especialidad en el área de Medio Oriente por el Colegio de México y doctorante en estudios islámicos por la Universidad Libre de Berlín a través del Berlín Graduate School Muslim Culture and Societies su investigación se ha enfocado en la relación entre sufismo y modernidad en México y en Turquía tema sobre el cual ha publicado diversos artículos académicos y también se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde ha impartido materias sobre la historia moderna del Medio Oriente y la antropología del Islam a Lucía Juan Carlos y Artán muchísimas gracias por sumar a este episodio de Diálogos Gese y me permito brindarle la palabra a nuestra Gese colega Lucía para que nos ofrezca una contextualización a manera de introducción al tema adelante por favor muchas gracias Eduardo por este la introducción y por coordinar esta mesa para nosotros es muy interesante reunirnos a pensar las implicaciones las consecuencias que puede tener o que ya está teniendo la perspectiva de las elecciones que sucederán en Turquía el año que viene y yo quisiera antes de que iniciemos el diálogo específico dar un poquito de contexto para la audiencia que pueda no estar tan familiarizada con los detalles sobre esta elección sobre la importancia que tienen que van a tener estos comicios ¿no? Entonces bueno lo primero que hay que saber que me parece que es muy importante es que esta es la primera vez que hay digamos serias consideraciones acerca de la posibilidad de un cambio de régimen en Turquía en los últimos 20 años si es posible o no es otra discusión pero por lo menos hay consideraciones muy serias de que podría suceder si se diera esa situación ¿no? este eso es importante porque ha habido una clara hegemonía de un partido durante los últimos 20 años si bien la manera de gobernar de ese partido y su estilo de relaciones al interior y hacia el exterior ha cambiado mucho en estos últimos sobre todo en la última década lo que le en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de lo que le hemos llamado el giro autoritario del partido de justicia y desarrollo AKP por sus siglas en turco este a pesar digamos de estos cambios lo que es muy interesante es cómo han mantenido esa centralidad en la vida política del país además de haber mantenido el poder durante los últimos 20 años desde su llegada al poder en el año 2002 entonces por esa razón por la posibilidad de esta transformación pero también por los grandes cambios políticos que ha habido dentro de Turquía durante este tiempo ¿no? el más importante de ellos es el cambio de un régimen parlamentario a un régimen presidencial lo que pueda suceder después de estas elecciones pero también he de decirlo lo que ya está sucediendo en vísperas de esas elecciones las cosas que ya están que ya está ocasionando la ansiedad que genera la posibilidad de esas elecciones y de esos cambios es motivo de muchas consideraciones interesantes tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel global entonces en lo que sigue vamos a comentar las consecuencias de las digamos cambios de ánimos etcétera antes de las elecciones y también pues a especular un poquito sobre lo que puede suceder después ¿no? entonces ya dado este contexto podemos pasar a abrir más el diálogo excelente Lucía muchísimas gracias por ofrecernos esta introducción y la manera en que vamos a dividir un poco el diálogo va a ser un poco hablar las consecuencias globales de las elecciones en Turquía para pasar después a las consecuencias regionales y finalizar obviamente con las consecuencias locales la idea de este diálogo también es lanzar preguntas detonantes en la que las y los ponentes tendrán bueno se invita ¿verdad? que tengan de 5 a 7 minutos de intervención por cada una de esas y después ir animando si es que quieren ir conectando sus comentarios para poder ir animando el debate entonces iniciamos con la primera pregunta el 18 de junio de 2023 se celebrará una importante elección en Turquía se elegirá al presidente y a 600 miembros del parlamento y la pregunta que yo le lanzo a la mesa es ¿cómo puede afectar o de hecho cómo puede estar ya afectando esta coyuntura política a las relaciones de Turquía con otros países y qué impacto puede tener esas transformaciones a nivel global sería esto un poco la intención y la manera en que podemos ir respondiendo sería la manera en que los fui presentando primero el doctor Artán después Juan Carlos y después Lucía si es que así desean participar entonces adelante Artán muchísimas gracias y gracias antemano por la invitación también y para organizar este evento y quiero subrayar una palabra de Lucía especular creo que vamos a especular muchísimo porque todavía por ejemplo no sabemos cuándo va a ser las elecciones tampoco este junio 18 es la fecha pero también podemos tener cualquier momento un adelanto del gobierno cuando el gobierno evalúa que está bien una fecha apto para ellos por ejemplo ahorita ya empezamos a hablar a lo mejor en abril se puede hacer las elecciones entonces y además pueda también agregar no sabemos el candidato de la oposición y por eso estamos especulando muchísimo y vamos a seguir especulando y este bueno y empezando con los el impacto a las relaciones con otros países y como como dijiste Eduardo ya tiene ya está afectando hace mucho porque bueno hay una característica de AKP este el partido de justicia y desarrollo es un partido es un gobierno enfocado a las elecciones y ganar las elecciones ¿no? podemos hablar por qué tanto este después pero este es un es un partido siempre en movilización siempre enfocado a elecciones y entonces y también tenemos que recordar que Turquía está en una crisis económica y bastante profunda ¿no? una inflación que llega 85% y y particularmente después de la pandemia y después de la guerra y precios de de muchos este productos ya está fluctuando bastante cada mes un producto específico por ejemplo este este mes fue todos los este productos de leche ¿no? siempre o sea estamos viendo experimentando una crisis económica muy profunda y esta crisis económica no es algo nuevo desde 2018 estamos experimentando este tipo de economía que está continualmente fluctuando ¿no? y la la lira turca este continualmente perdiendo su valor también entonces Turquía ya está tratando de cambiar sus relaciones que estamos acostumbrando hemos acostumbrado hace mucho tiempo ¿no? o sea un una política exterior activo este que teníamos en las primeros 10 años de AKP ya está cambiando bastante como por ejemplo las relaciones con Arabia Saudita las relaciones con Emiratos cambiaron hace un año y tenemos que recordar estos fueron dos países que fueron criticados criticados bastante por el presidente Erdogan Emiratos por la participación supuestamente participación en la golpe intento de golpe de estado en 2016 y Arabia Saudita por la asesinación de de Jamal Kashuk por supuesto hay otros casos también ¿no? como Emiratos y Arabia Saudita tomaron una posición contra Turquía en Siria y en Libia y acercaron con Chipre con Grecia con Israel entonces eso creó una crítica bastante del gobierno turco pero ya eso cambió ya se pasó en 2022 en enero Turquía restableció sus relaciones con Emiratos hasta un punto que Emiratos tiene un acuerdo de sub con este Banco Central de Turquía que 5 mil millones de dólares y como saben que estamos en un crisis económica y Banco Central de Turquía ya tiene reservas menos 51 mil millones de dólares ¿no? Entonces este Banco Central de Turquía está flotando gracias a esos acuerdos de Subab ¿y con quién tenemos los acuerdos de Subab? China Corea Sur Arabia Saudita vamos a tener 5 mil millones Catar que tiene 15 mil millones va a aumentar 10 mil millones más entonces gracias a esos acuerdos de Subab el Banco Central tiene algunos reservas brutos de divisas entonces que que vimos en los últimos 6 7 meses que Turquía está mejorando tratando de mejorar sus relaciones con Emiratos con Arabia Saudita y hasta recientemente con Egipto ¿no? porque Turquía particularmente Erdogan fue muy crítico y fue opuesto ¿no? al golpe de Estado en Egipto y hasta que tomó este el slogan de Arabia que tenían los hermanos musulmanes en Egipto y a eso también olvidado ¿no? en mundial Erdogan y Sisi tuvieron 45 minutos de un reunión y muy sorprendentemente con Siria también ¿no? Turquía tratando de restablecer relaciones con el régimen actual de Bashar Assad en Siria entonces definitivamente como como dijiste Eduardo ya tiene un impacto bastante las elecciones porque el gobierno ya está enfocado a ganar las elecciones no perderlo no perder las elecciones ¿no? y no sé si tengo unos minutos pero por ejemplo a lo mejor luego hablamos más pero de OTAN también ¿no? o sea como ustedes saben Turquía opuso o sea estaba crítico contra la integración de Finlandia y Suecia a OTAN bueno también eso está relacionado con las elecciones ¿no? porque Turquía el gobierno de Turquía necesita generar legitimidad internacional y entonces generalmente las personas analizando del occidente piensan que Turquía quiera algo de Finlandia y Suecia y no estoy de acuerdo con eso Turquía no quiere no quiere nada de Finlandia y Suecia ¿no? a lo mejor algunos este alta tecnología cositas no sé pero lo que quiere es convencer los países como Estados Unidos Francia Alemania que Turquía es un país clave ¿no? y creo que ese es un punto débil de los países occidentales hay dos puntos débiles este de los países occidentales en la relación con Erdogan uno es OTAN Biden tiene su prioridad de consolidar OTAN ¿no? entonces la consolidación de OTAN es muy muy importante por la administración de Biden y Turquía es clave ahí ¿no? y segundo es la inmigración ¿no? Turquía también juega un papel muy clave para detener la inmigración de Afganistán de Siria de otros países de Medio Oriente entonces Erdogan está también utilizando el gobierno está utilizando esos dos este puntos para generar la legitimización ¿no? creo que aquí puedo terminar y muchísimas gracias Estertán por esta 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 gran este gran panorama que nos que nos ofreces ¿no? sobre sobre el asunto y que de hecho ya un poco ayudaste o contribuiste a responder la segunda pregunta de cómo impacta el escenario electoral la actitud del gobierno turco ante la guerra en Ucrania ¿no? que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso ¿no? y bueno a lo mejor también incluso también otro poco esta tercera pregunta que tenemos pensada para la mesa de cómo las medidas ante la crisis económica y sus posibles consecuencias electorales afectan las relaciones comerciales de Turquía con otros países como Rusia y China entonces un poco recordando la primera pregunta de cómo puede afectar o ya está afectando la coyuntura política a las relaciones de Turquía con otros países y qué impacto pueden tener las transformaciones a nivel global me gustaría ofrecer la palabra a Juan Carlos o a Lucía si tienen algo que decir en este sentido Juan Carlos si bueno mi lectura sería no tan pormenorizada porque va poco en el mismo sentido la economía ahora mismo es un determinante de la política exterior turca una economía que ha sido golpeada está en crisis al menos desde noviembre de 2018 y pues esto por esto vemos esta diplomacia tan activa de Turquía como mencionaba Ertan esta especie de malabarismo geopolítico Erdogan mostrarse como un líder global que puede sentarse a la mesa y hablar con Putin hablar con Zelensky hablar con Biden y establecer un delicado equilibrio ahí me recordamos la reunión en Sochi con Vladimir Putin donde se estableció un acuerdo de compra de gas a Rusia y su pago en rublos sin que esto afectara por ejemplo su papel en Ucrania la venta de drones de esos drones que han sido utilizados por el gobierno ucraniano y también el papel central que ha tenido ahora en el conflicto la cuestión del bósforo y el paso de los buques por allá para sacar el grano todo esto entonces esta diplomacia activa de estos malabarismos geopolíticos tiene que ver con esa búsqueda de romper ese aislamiento como mencionaba Ertan que lo ha llevado a acercarse a los países del Golfo a Arabia Saudita a los Emiratos y todas estas concesiones económicas que se le han dado y sin que esto afecte también no sé hasta qué medida su relación con la OTAN con Occidente lo que mencionaba Ertan también que esta política exterior un tanto ambigua pues no afecta su relación con la OTAN y lo vemos digamos obteniendo concesiones como es digamos esta negociación que hubo con Suecia en Finlandia a cambio de que apoyara el ingreso de esos países a la OTAN pues que se criminalizara a la oposición kurda que vive en esos países entonces vemos esta diplomacia activa regional internacional que en tanto se explica por un determinante económico y esta búsqueda de presentarse Erdogan como este líder como ya en funciones y como un líder que puede proteger a Turquía excelente Juan Carlos muchísimas gracias Lucía no sé si quieras aportar algo a esto muchas gracias bueno a mí hay dos cosas en este momento que me parecen muy interesantes primero mantener como ya había dicho Ertan mantener en cuenta la palabra especulación como una clave se especula mucho las intenciones de Erdogan incluso yo diría que se llega o caemos todos en la exageración de colocarlo en el centro de todas nuestras especulaciones mucho de la discusión sobre la política turca tiende a girar en torno a cuál va a ser su estrategia cuál es su pensamiento cuáles son sus prioridades ¿no? otro problema que para cambiar la perspectiva que es interesante es lo que eso dice acerca de la ausencia de propuesta clara por parte de la oposición ¿no? y eso es este tremendamente problemático frente a una elección que es clave ¿no? o sea especulamos mucho sobre Erdogan también en parte porque tenemos un vacío del otro lado porque no sabemos qué es lo que va a plantearse o sea si hay una oposición que está definida también por centrarse en discutir sobre Erdogan o sea porque se unen en torno a su rechazo a la KPI al de Erdogan pero no precisamente por una propuesta propia que nos sea clara y no nos queda muy claro quién va a ser su candidato y eso es tremendamente problemático ¿no? porque seguimos como en esta mentalidad para tratar de entender cómo se va a comportar Turquía pues vamos a decir que muy erdoganocentrista ¿no? y eso es digamos complicado esa es una cosa que me parece importante ¿por qué? por la forma que tiene él también de proceder porque tendemos como a especular sobre cuáles son sus intenciones porque a mí me gustó mucho una metáfora que dijo Erdogan en una conferencia que dio en la Facultad de Ciencias Políticas ¿no? de que es una persona que un político que es muy hábil para sacar siempre como conejos del sombrero ¿no? como el mago que está siempre sacando alguna sorpresa entonces es un líder que de una forma parecida muy oportunistas no están casados con una ideología ¿no? parecería que sí porque la forma en la que él se expresa por lo menos parece muy muy casado con una especie de conservadurismo islámico a la turca ¿no? muy particular pero de pronto da giros que señalan hacia otras cosas entonces yo nunca me guío como por una corriente ideológica para interpretar para dónde va a ir la política turca porque sé que como que es mucho más flexible que eso y siempre puede sacarse otro conejo del sombrero y ese tipo de personalidad política es muy interesante en un contexto en donde justamente Turquía está jugando gracias a la guerra en Ucrania a aprovechar la oportunidad de estar como en en la frontera ¿no? o sea no muy claramente casado con sus compromisos previos con la OTAN y con y con occidente ni totalmente entregado al proyecto de un cambio de orden global asociado con Rusia con China etcétera ¿no? sino que negociando un poquito aquí un poquito allá haciéndole un guiño a esto haciéndole un guiño a los otros poniéndoles condiciones a estos proponiéndoles cosas a los otros entonces a mí me parece muy interesante como ciertos gestos ¿no? por ejemplo esta actitud de tratar de posicionarse mejor dentro de la OTAN negociando su voto para aprobar la entrada de Finlandia y Suecia en este caso ¿no? pero por otra parte pues los guiños tan importantes hacia Rusia diciendo no nosotros estamos dispuestos a comerciar con ustedes en lo que sea ¿no? en rublos en yuanes en oro en lo que quieran ¿no? nosotros no vamos a cambiar eso entonces a eso me refiero cuando digo como esa esa flexibilidad y ese como aprovechar al máximo la oportunidad de estar en esa posición como de colocarse creo que en inglés le dicen fence sitting ¿no? o sea en la baranda entre ambos bandos ¿no? entonces en un contexto global en donde tenemos esta polarización cuasi estilo guerra fría a causa del conflicto en Ucrania pues Turquía puede aprovechar mucho esa oportunidad y además tiene antecedentes históricos o sea referentes de lo mismo que sucedió con esta posición ambigua en la política de Inonio que bueno ustedes no lo saben pero pues Turquía se mantuvo o tal vez lo saben pero Turquía se mantuvo neutral durante la segunda guerra mundial y jugándole un poquito con un bando y con el otro a ver por dónde salían las cosas hasta el último momento ¿no? entonces creo que eso es muy interesante este como para tratar de entender las consecuencias de para dónde se van moviendo y digamos el deseo que tendría Occidente de que Turquía se mantenga por lo menos más o menos estable esa es otra cosa que es importante ¿no? por lo mismo que decía Ertan o sea Turquía importa mucho para contener el flujo migratorio pero también porque dentro de este escenario si puede este jugarles mal las pasadas entonces en ese sentido pues es muy interesante los cambios que se están dando recientemente en la política internacional quisiera explicar una referencia que hizo Ertan que me parece que podría no ser del todo clara para quienes no estén familiarizados con los últimos años de lo que ha ocurrido en Medio Oriente se refirió a que por mucho tiempo Erdogan como se planteó como muy contrario al régimen militar en Egipto e incluso algunos lo consideraban el inventor del símbolo el gesto con la mano que es así que significa el número cuatro en árabe para hacer alusión a una masacre que sucedió en la plaza de Rabia al-Adawiyah contra los partidarios de los hermanos musulmanes de los islamistas ¿no? entonces porque es muy interesante el cambio con Egipto en particular no tanto por la posición estratégica de esa relación sino porque demuestra esto que decía yo acerca de la flexibilidad de los cambios políticos de Erdogan y de la Capem por no decir la falta de ideología ¿no? porque parecía este parecía uno de los ejes con los que estaba casado ¿no? con esa causa incluso pues hubo tantísimos refugiados egipcios en Turquía etcétera realmente parecía algo que estaba como vamos a decirlo románticamente muy cercano a su corazón ¿no? esa causa y de pronto se está volteando y diciendo no pues sí podemos negociar y entonces ya se les están cerrando desde hace un tiempo ¿no? se les están cerrando canales y oportunidades a los refugiados egipcios que estaban en Turquía y de pronto lo vemos hablando amistosamente con el Sisi entonces esto es como para ejemplificar qué tanto puede cambiar por de nuevo para aclarar una de las cosas que afirmó que son muy muy interesantes desde el principio qué tan guiado por una lógica electoral esta esta política ¿no? ahí lo voy a dejar por ahora perdón Lucía muchísimas gracias Juan Carlos adelante sí yo no sé si entendí bien digamos como este llamado no centramos tanto en la figura de Erdogan pero me parece que ahora mismo más que la figura de Erdogan son los imperativos económicos los que han sido pues un importante impulsor de los esfuerzos de pues de Turquía para restablecer relaciones con viejos antagonistas regionales dentro en el último año por lo que mencionaban ya antes la pandemia del COVID las transformaciones geopolíticas en el Medio Oriente en los últimos años etcétera entonces necesitaba en primer lugar romper ese aislamiento por una política exterior bastante asertiva que había venido teniendo en los últimos años y esa necesidad también de inversión extranjera entonces pensaría más bien que esta no sé centralidad o más bien hay una cuestión económica está jugando un papel muy importante ahora en esta perdón en esta política exterior si estamos hablando del papel regional de Turquía nada más quería hacer un poco ese matiz muchas gracias Juan Carlos si en efecto si estoy entendiendo bien igual me corregirán pero a lo mejor podemos ver una especie de pragmatismo ante una reacción o más bien la manera de reacción y esto me permite conectar con otra pregunta y también un poco también con la situación regional de Turquía en el asunto en el espectro del Medio Oriente vamos a decirlo y aquí la pregunta que lanzo a la mesa pues es un poco la relación de Turquía con las potencias un poco como este asunto posibles consecuencias electorales y obviamente medidas ante la crisis económica afectan las relaciones de Turquía con países como Rusia y China las potencias euroasiáticas si es que podemos decir así y esta otra pregunta que también tiene que ver con la relación con las potencias a lo mejor un poco más dirigida a Juan Carlos pues tiene que ver cómo afecta la política turca en torno a la cuestión kurda y qué consecuencias tienen su relación con Estados Unidos particularmente entonces estamos hablando a lo mejor un poco de relaciones de Turquía con las potencias para seguir ahondando en lo que ya se ha dicho y le daría la palabra a Ertan para que nos comparta un poco esas perspectivas al respecto y gracias y como tú dijiste Eduardo y como Lucía subrayó ese pragmatismo creo que es muy importante y también tenemos que recordar que AKP es un partido que salió de una crisis de 2001 y hasta que salieron una serie de crisis que tiene 30 años o sea Turquía la economía de Turquía se mete a una crisis cíclica empezando de 1970 ¿no? y AKP bueno 74 78 88 89 94 97 o sea un crisis de capitalismo cíclico ¿no? entonces AKP sale de esta crisis de este resentimiento del pueblo ¿no? ¿no? y establece una estabilidad política pero también estabilidad económica ¿no? gracias al contexto global porque recordamos que 2000 los años 2000 son años de una líquidez inmensa ¿no? en contexto global o sea podemos ver como Brasil es igual Turquía también vivió una bonanza de consumo de viviendas de construcción una explosión de viviendas una explosión de consumo de coches de productos cualquier producto entonces este no sé si me escuchan bien ¿se corta a veces? bueno este entonces hay que recordar eso también ¿no? AKP salió de una crisis y bueno este ya estamos en otra crisis y a lo mejor hay un lema que la gente está usando muchísimo vinieron con crisis a lo mejor se van con crisis ¿no? y para mejorar la situación el pragmatismo es muy importante y el pragmatismo es el único que tiene AKP ¿no? y a lo mejor alguien puede preguntar ¿pero cómo reacciona el base? porque Lucía decía ideológicamente ¿no? o sea ¿cómo puedes? había muchísimas manifestaciones en Estambul y Estambul se volvió al centro de oposición árabe contra los regímenes militaristas ¿no? canales como Lucía los dijo ¿no? entonces ¿qué hace el base? pues el base también ¿no? dice que o sea el base también tiene este pragmatismo dice que esto es la la interés nacional de Turquía negociar con Egipto está bien ¿no? porque AKP tiene un base como 30% de la población que ya benefició bastante de esa bonanza que vivimos en los años 2000 y 2010 ¿no? después de eso también todo se empieza a peorar empezando 2013 y un crisis económico continuo 2018 entonces por ejemplo como vimos este con la guerra de Ucrania y invasión de Ucrania por Rusia Turquía regresa a sus principios tradicionales ¿no? de relaciones exteriores ¿y qué eran esos principios este tradicionales del Kemalismo ¿no? primero estatusco ¿no? Turquía siempre defendió por la paranoia de Severs ¿no? este después del primera guerra mundial que partición de Turquía ¿no? Turquía siempre ha defendido el estatusco ¿no? y podemos porque invadieron Chipre etcétera pues podemos hablar después ¿no? es una historia larga pero siempre estatusco ¿no? y no intervención entonces estos principios Turquía sí realmente utilizó muy bien y eso como decía Juan Carlos el líder ¿no? el líder que podía negociar con Rusia que podía negociar con Zelensky por los principios ¿no? esos principios tradicionales queimalistas pero sí de de la vista está muy bien que en Estambul ya llegaron primera vez los ucranianos y los rusos para negociar luego por los granos ¿no? el acuerdo de grano también Turquía facilitó ¿no? en la vista está muy bien pero hay consecuencias económicas y Turquía ya no puede lidiar con consecuencias económicas precios de energía que Turquía es dependiente dependiente sumamente al gas ruso y también el aumento de gasolina afecta muchísimo o sea es un es uno de los recursos de la inflación que vivimos ahora porque Turquía depende de 90% de su gasolina y y algunas interacciones económicas con Rusia está limitado por ejemplo Turquía estaba parte de un sistema de pago internacional pero los bancos primero los bancos privados y luego los bancos públicos tuvieron que salir del sistema de por el por el miedo de pueden estar incluidos a las sanciones internacionales entonces definitivamente hay una limitación de la economía entre Rusia y Turquía y y otra otra parte este Rusia todavía está construyendo una planta nuclear en Turquía no es un problema y y como otro problema que tuvimos este S-400 los misiles de S-400 que Turquía compró pero también este pragmatismo se puede decir como carpe diem o sea Turquía el relaciones exteriores de Turquía este avanza diariamente no no pensando en largo plazo compramos S-400 pero no los activamos no se van a quedar en almacén entonces para este tener buenas relaciones con Rusia tener buenas relaciones con Estados Unidos también tiene algunos límites creo y ahí dejo la palabra muchísimas gracias este Juan Carlos no sé si nos quieras compartir un poco sobre incluso cómo la situación kurda afecta a las relaciones regionales y sobre todo de Turquía con las potencias sí sí este pues la bueno muchos las últimas semanas me parece han sido muy muy vociferantes en el sentido de que pareciera que Turquía se prepara o prepara una invasión en el norte de Siria para contener a las a las fuerzas democráticas sirias que son conglomerado de diversas facciones militares donde son predominan fuerzas kurdas que Turquía vincula con el con el PKK entonces pareciera que estas incursiones no se ha hecho porque no ha recibido luz verde ni de Rusia ni de Estados Unidos entonces muchos vinculan que estos intentos o más bien estas intenciones de invasión del norte de Siria tendrían que ver con agitar esa base nacionalista que forma parte de la coalición gobernante si bien las elecciones son una son una figuran digamos es importante como como una una causa que podría llevar a esta invasión el tema central sería más bien una preocupación que una preocupación que ha tenido desde siempre desde el tema de la frontera turcosiria desde surgimiento de Turquía como república ha estado ahí presente el tema de la de la frontera turcosiria de hecho pues el el proceso de construcción estatal sirio tiene mucho que ver con el tema de la frontera la delimitación y todos los regímenes de movilidad que se van a dar ahí hacia en esas primeras décadas del siglo veinte entonces siempre ha sido un tema la cuestión de la de esta región fronteriza entonces el problema es que las fuerzas kurdas que están ahí pues tienen una tienen tanto una alianza como con Estados Unidos como una alianza con Rusia entonces digamos esto mete de lleno a las grandes potencias en este conflicto y eso pues complica todavía más las cosas para para Turquía lo que es los enclaves kurdos en el norte de Siria pues están divididos como una especie de zonas de influencia por así decirlo donde una parte es zona de influencia rusa otra parte es zona de influencia de Estados Unidos y entonces eso le agrega mayor complejidad lo que quiero decir con esto es que tanto por una cuestión de un imperativo estratégico que históricamente ha tenido Turquía hacia su frontera con Siria y por el momento electoral también podríamos ver en una incursión en el norte de Siria que podría complicar aún más la situación geopolítica ya ha pasado antes repetidas veces cuando hay tiempos electorales pues se activa esto buscando avivar a esa base nacionalista y también esto repercute con lo que pasa en el norte de Irak donde también tenemos una región autónoma dominada por otra facción kurda pero también hay presencia de estos guerrilleros del PKK que son digamos enemigos del Estado turco y vemos incursiones turcas ahí entonces estos momentos electorales pueden ser muy complicados en ese sentido por el tema de la cuestión kurda y digamos los imperativos de seguridad estratégicos que Turquía tiene frente a ese tema entonces y esto podría complicar aún más las situaciones de Turquía me refiero a su relación diplomática con Occidente con Estados Unidos no sé hasta qué punto porque estas cosas siempre se negocian qué tanto le van a permitir lo que realmente busca Turquía también aquí tiene que ver también con la cuestión de los refugiados sirios de Turquía que entiendo que es un problema cada vez mayor lo que está buscando es crear una especie de territorio en el norte de Siria que pueda una zona donde pueda digamos reubicar a estos refugiados sirios que están en Turquía ahora mismo entonces podríamos ver complicarse aún más la situación regional no sé hasta qué hasta qué punto pero bueno yo lo dejaría hasta aquí por ahora muchísimas gracias este Juan Carlos y antes de ceder la palabra a Lucía me gustaría saludar a Eduardo Antonio Petzarossi que nos acaba de dejar un saludos en el chat que nos está viendo desde la ciudad de Guatemala Lucía por favor si tienes algo que compartir en este sentido de la relación de Turquía con las potencias y cómo afecta la situación electoral en esta línea quisiera agregar un poquito más sobre esta cuestión de los kurdos de por qué es tan importante hablar acerca de qué pasa con los con los kurdos nada más para dejar un un par de acotaciones primero que ante una situación crítica como de 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 división política como la que vemos actualmente en Turquía una situación de crisis que reduce el margen de popularidad del partido en el poder y que le da oportunidades a una oposición por más desorganizada que esté esa oposición este la pelea por ese margen de votos que puede dar estos grupos que están como al margen del del de la hegemonía ¿no? y en este caso pues particularmente los kurdos que son por lo menos un veinte por ciento de la población este es muy muy importante ¿no? y la política y también bueno la situación de los kurdos es tal vez el ejemplo más dramático de este pragmatismo del que hablábamos antes ¿no? de esta de esta doble cara de esta facilidad con la que se voltea la política de de este de este gobierno ¿no? lo digo porque pues algunos recordarán dramáticamente las esperanzas que tuvimos mucho del proceso de diálogo que hubo antes de lo que le llamamos el giro autoritario ¿no? había un proceso o sea las los principios de de la posibilidad de un proceso de paz muy largamente esperado que fue pues totalmente este destruido por el cambio político que se dio después de las primaveras árabes etcétera en donde el AKP optó por una política violenta y autoritaria y rompió el proceso de paz ¿no? entonces ahí digamos ante esa posición clave que pueden llegar a tener los kurdos hay dos posibilidades ¿no? una es negociar con ellos generar alianzas y la otra es buscar dividirlos para que no sean un bloque que se une en su contra y creo que lo que está pasando ahorita es esta segunda este esta segunda aproximación porque ya digamos esas negociaciones son más o menos imposibles ¿no? o sea las agresiones han sido tales que ahí no hay confianza sobre la cual construir otra vez ningún tipo de negociación entonces el camino que queda es buscar dividir a la población kurda y en ese sentido pues vale mucho la pena recordar que los kurdos no son un bloque homogéneo ¿no? o sea tienen sus diferencias internas y entonces en ese sentido hay un esfuerzo interesante por parte de este gobierno de tratar de ganarse al sector más conservador ¿no? y de estigmatizar todo lo que sea posible a los kurdos de izquierda ¿no? ahí vemos por ejemplo pues el suceso reciente del atentado que se dio en Estambul que inmediatamente se les culpó aunque se culpó al PKK o bueno de hecho a la facción siria que no es del PKK el YPG que a pesar de que las declaraciones directas de ellos eran nosotros no fuimos ¿no? pero todo el esfuerzo oficial fue culparlos directamente a ellos porque hay claramente una intención de división ahí de estigmatización hasta el grado al mayor grado que sea posible ¿no? y también pues se han visto otros ejemplos en ese sentido ¿no? por ejemplo este caso del partido que jugó la selección turca en Diyarbakir que pues se cantó el himno turco en el estadio de Diyarbakir para quienes no lo sepan pues esa vendría siendo como la la capital del kurdista en turco ¿no? y todos esos son como esfuerzos que están buscando generar esa esa política de división por supuesto que eso tiene consecuencias y que siempre están probando los límites de las consecuencias que puede tener ese tipo de política de agresión a esos sectores por las alianzas estratégicas que tiene principalmente Estados Unidos pero como decía Juan Carlos ¿no? también Rusia de la forma en la que esas potencias están usando porque hay que decirlo de esa manera los están utilizando a los a los kurdos para mantener este bajo control la situación en el norte de en el norte de Siria ¿no? entonces esas serían como las acotaciones que que a mí me gustaría hacer respecto a ese asunto Yo estaba hablando más de la cuestión kurda a nivel regional pero sí es el momento ahora más interesante yo diría es ¿qué va a pasar con las fuerzas políticas al interior o las fuerzas políticas digamos dentro de la política formal dentro de Turquía con el partido el el HDP ¿no? el partido democrático de los pueblos como decía Erta pues vamos a especular porque mucho va a depender a quién va a poner la oposición como candidato ¿no? para movilizar a esas bases kurdas porque esta esta coalición pues es una mezcla ahí de seis partidos de de la extrema de la derecha y de centro izquierda va a depender a mucho quién va a ser su candidato esto pensaría que va a generar de por sí divisiones dentro de la población kurda politizada dentro de Turquía porque de hecho ya lo está haciendo porque para muchos el interlocutor válido frente a el gobierno turco es Oyalam líder del PKK mientras que si esto pasa y de facto el HDP se suma a esta coalición opositora pues esto lo va a dividir porque ahora querría decir que el HDP va a ser el interlocutor frente al gobierno o al Estado ¿no? entonces no hay que verlo como algo homogéneo quién sabe qué va a pasar esto va a dividir al movimiento o a los sectores más politizados kurdos dentro de Turquía ¿no? y cómo se va a movilizar la población va a depender de quién vaya a ser el candidato y cuáles van a ser las protestas ¿no? de esta coalición opositora Muchas gracias Juan Carlos y a lo mejor un poco para ir cerrando este aspecto global y regional del que hemos estado dialogando y pasar a los aspectos más locales pues me gustaría agradecer a Federico la pregunta y lanzarla me permito a la mesa para que podamos ir también profundizando sobre algunos aspectos que dejamos pendientes sobre todo en relación de lo que están mencionando de Turquía con la política global internacional global pero también de la relación de Turquía con la política regional ¿no? porque ya habían tocado el tema de la postura de Turquía ante Egipto ante Siria ¿no? a lo mejor invitarles a profundizar eso y Federico nos pregunta sobre el gas ruso que cómo influiría en la economía de Turquía la construcción del gasoducto que están construyendo entre Rusia y Turquía esa es una pregunta como muy específica que nos lanza Federico a quien le agradecemos subiendo la mesa pero también recordarles un poco el asunto de cómo se relaciona con el escenario electoral la transformación de las relaciones de Turquía con los países circundantes Egipto Siria Israel etcétera entonces me permito darle la palabra a Ertan en términos de gas Turquía tiene algunos gasoductos de Blue Stream por ejemplo y tiene acuerdos por los próximos años de compra pero el asunto es de Irán también son los dos países que Turquía recibe el gas el asunto es cómo vamos a pagar este gas y el Botash que es la empresa estatal del gas es uno de los hoyos que se van las divisas del estado porque Botash tiene que pagar este gas y el asunto es que tener otros gasoductos o otros acuerdos con Rusia sobre gas es la prolongación del pago particularmente de este año porque ya vino el invierno y el saldo es gigante para pagar el gas y por eso creo que el clave va a ser si Rusia acepta la prolongación de algunos pagos del gas de este año después de las elecciones y otro creo que voy a repetir lo mismo que dijo a Lucía y también Juan Carlos es otra vez el pragmatismo y creo que el pragmatismo podemos ver las relaciones entre Turquía y Israel concretamente cuando hubo el incidente de Mavi Mármara si ustedes recuerdan que un grupo de los islamistas de muchos grupos también de derechos humanos también encontraron un barco para llegar a Palestina este barco hubo impedido por las fuerzas israelitas y hubo creo que más de 30 personas se murieron a lo mejor estoy equivocado no sé exactamente el número de las personas que fallecieron y entonces ahí sale un crisis entre Israel y Turquía y casi casi se acaban las relaciones pero las relaciones económicas nunca acabaron entre Israel y Turquía continuamente crecieron entonces creo que pragmatismo se puede ver muy concretamente en las relaciones entre Israel y Turquía entonces ¿por qué no? ¿dónde estaba este pragmatismo cuando con las relaciones en Siria y Egipto? es que Turquía invirtió bastante y mal calculó el cambio de régimen en Siria pensando que porque pensaban en dos semanas van a rezar en Damasco y no pasó por supuesto y también invirtió bastante económicamente en Egipto en el gobierno de Mursi Turquía ya perdió ese dinero como deuda a los hermanos musulmanes entonces ahí hubo una mal calculación que pensaron que el cambio va muy rápido y Turquía y en Libia también Turquía iba en Libia Turquía tiene más de 20 tenía más de 20 25 mil trabajadores que trabajan en el sector de la construcción Turquía siempre ha sido en el tiempo de Gatafi siempre ha sido muy activo en Libia en términos económicos y bueno por eso primera reacción de Arduan fue cuando las OTAN iba a intervenir en Libia primera reacción de Erdoan era OTAN no tiene nada que ver en Libia y en dos semanas los aviones turcas estaban bombardeando Libia con OTAN entonces es una mal calculación en Libia y en Egipto y en Siria pensando que el cambio va a ser muy rápido pero en Israel no tenemos este cambio entonces las relaciones económicas seguieron sin problema a lo mejor turismo turismo israelí creo que los israelíes visitaban Turquía tres cuatro veces cada uno de ciudadanos israelí pero ya el turismo se bajó pero nunca se cesó pero la economía siguió bastante entonces este pragmatismo va a continuar y ahora más ahora más por qué por la situación económica en Turquía muchas gracias Ertan este a mí me da pensar sobre la tensión que se puede producir como bien lo dices por un lado por la necesidad del pragmatismo político internacional regional pero por otro lado por la no sé si podemos decir incapacidad del cálculo político porque al final ser pragmático implica tener que hacer cálculos buenos para poder adaptarse a la situación cosa que parece que no está pasando por la correlación de las fuerzas internacionales que a su vez como ya decía Lucía hacen uso o se apoyan de las fuerzas locales sociales que en este caso pueden ser a lo mejor los kurdos es lo que a mí me da entender pero bueno no sé Juan Carlos si quisieras añadir a este aspecto sobre los kurdos en concreto o si básicamente sobre sobre cómo este Turquía se comparte es un ejemplo perfecto de lo que dices de cómo se imbrica digamos la intereses de las grandes potencias y los actores locales pues son usados como monedas de cambio o como proxys se les llama también y lo que pasa con los kurdos en el norte de Siria es el ejemplo un ejemplo perfecto de cómo Estados Unidos para tener influencia de intereses concretos estableció una relación con una con un sector importante de las fuerzas kurdas en el norte de Siria que son las que están alrededor de este digamos de este de esta región autónoma que de facto ha surgido ahí y pues sí bueno aquí vemos ese ejemplo perfecto concreto quizá de cómo se imbrica esta la política global con los elementos locales y regionales porque bueno esto les mete también de lleno a otros actores Turquía que por cuestiones de seguridad estratégica pues interviene también incluso electorales por lo que ya hemos dicho de cómo se vincula el tema del nacionalismo y el y el uso también de los kurdos para agitar esa bandera nacionalista al interior de de Turquía porque me me parece haber leído por ahí que de acuerdo a encuestas quizá Ertan sepa más sobre esto la mayoría de la población avala esas operaciones transfronteristas por así llamarla porque se se encuadran de esa manera como operaciones transfronteristas de seguridad y pareciera ser que son bien vistas por por la por el grueso de la población entonces pues hay todos digamos elementos internacionales que se combinan con factores regionales locales y y pues hacen más complejo digamos pues cuál es el trasfondo político de lo que está pasando muy bien muchas gracias Juan Carlos este Lucía no sé si quieras añadir algo al respecto y muchas gracias este rápidamente sobre el tema de la del gas es muy interesante porque de hecho tenemos menos información de la que deberíamos para poder especular suficientemente bien sobre ese asunto y tenemos poca información porque hay un bloqueo informativo por parte de los medios occidentales para hablar acerca del movimiento del gas ruso y ese bloqueo informativo tiene pues tiene mucho que ver con cómo se quiere manejar la información de qué es lo que está sucediendo en Ucrania de cuáles son las consecuencias que va a tener que pagar Europa y no se quiere en los medios occidentales plantear un escenario demasiado oscuro para occidente no hay ha habido y en mi opinión eso es un error un discurso triunfalista que han estado queriendo mantener a toda costa o sea triunfalista en el sentido de Ucrania va a ganar esta guerra con el apoyo de occidente sobre lo cual no tenemos ninguna garantía entonces sobre este bloqueo informativo lo que pasa es que no sabemos realmente porque está muy censurado hasta qué grado se va a mover el gas ruso de manera informal o vamos a decirle con ciertas trampas para poder llegar a Europa porque por ejemplo hay un discurso muy se me fue la palabra pero todo este discurso sobre las energías limpias y sobre la alternativa de comprar gas a Estados Unidos que ninguna de las dos es sostenible a corto plazo traer el gas licuado de Estados Unidos es carísimo y además proviene del fracking entonces entra en una contradicción directa con el discurso ecologista que le apostaría a las energías limpias que absolutamente no tienen la capacidad para sostener las actividades industriales entonces este es más o menos evidente para algunos analistas a los que hemos estado siguiendo al margen del discurso hegemónico en los medios occidentales que el gas ruso va a tener que llegar de una otra manera no de las maneras directas porque ya cortaron los dos canales del Nord Stream por la vía de atentado que todavía nadie ha reivindicado claramente pero el gas ruso va a tener que llegar de una manera u otra y qué tan importante puede ser el papel de Turquía para mover ese gas de manera discreta es motivo de especulación o sea podrían jugar un papel más o menos importante todavía no me queda muy claro o sea yo leí un reporte interesante acerca de las inversiones que había hecho Turquía no solamente en gasoductos sino en instalaciones para almacenamiento de gas cuyo propósito no sería el consumo interno obviamente sino moverlo hacia el exterior entonces yo creo que mucho de eso realmente no sabemos pero Turquía tiene el potencial de aprovechar su posición geográfica para ser un actor que mueva ese gas de una manera más práctica hacia Europa obviamente les va a salir más caro pero no tan caro como traer el gas licuado de Estados Unidos o no tan caro como intentar bueno en realidad yo no creo que nadie se tome en serio el tema de la apuesta a las energías limpias o sea eso eso es un discurso para los medios y y sobre me pareció muy interesante lo que dijo Ayrton acerca de la relación de Turquía con Israel que es un ejemplo de relación pragmática o sea si somos muy cínicos podríamos pensar que es un negocio redondo el que tienen Israel y Turquía en el sentido de que Israel de manera totalmente cínica constantemente destruye la infraestructura palestina y como el gobierno turco ha hecho una apuesta económica muy fuerte en materia de construcción entonces construyen en Palestina entonces Israel destruye y Turquía construye digo Turquía no es el único actor construyendo pero construyen mucho en Palestina han construido mucho en Palestina con eso se han ganado mucho el apoyo de los palestinos eso más un discurso islamista etcétera pero en realidad hay ahí un pacto económico muy conveniente con Israel eso y una cosa que me parece muy interesante que une y que habría que analizar más a profundidad en términos ideológicos a Estados Unidos a Rusia a Israel y a Turquía es algo a lo que a mí me gusta referir como el conservadurismo internacional o un nuevo conservadurismo internacional que tienen banderas bastante globales y que no se refieren a sus propias tradiciones religiosas o sea independientemente si son cristianos judíos o musulmanes hacen alusión a una idea de lo que es ser conservador que es muy digamos general o sea tienen esta idea de los valores familiares de estar en contra de los LGBTQ o sea por ejemplo vemos a Putin burlándose de los muchos géneros que pueden tener los occidentales y así y vemos repetirse esos tropos independientemente de cuál sea tu tradición cultural religiosa ¿no? eso es una cosa que yo creo que valdría la pena analizar ¿no? desde el campo ideológico la creación de estos como tropos comunes pero eso pues es un tema muy amplio lo voy a dejar ahí nada más insinuado como un tema que podría ser interesante muchas gracias Luciano y que nos permite de hecho pasar un poco ya de la dimensión global y regional a lo local precisamente ¿no? donde este me permito preguntar a la mesa ¿cómo ustedes consideran que se vincula precisamente el escenario electoral con las políticas actuales del régimen ante las minorías ante las minorías étnicas religiosas ante la situación de la mujer y la comunidad LGBTQ precisamente ¿no? en este sentido un poco se conecta inevitablemente a lo mejor con lo regional ¿no? pero bueno un poco para entender los movimientos electorales por un lado repito ¿cómo se vincuela el escenario electoral con las políticas actuales del régimen ante minorías étnicas religiosas y de la comunidad LGBTQ y la otra pregunta un poco diferente pero que tiene que ver también con el ámbito local ¿qué impacto pueden tener las políticas económicas implementadas con motivos electorales en materia de vivienda y créditos ¿no? en materia de lo social ¿no? entonces un poquito para hablar de lo local adelante Ertan bueno si me escuchan me pueden escuchar sí bueno a veces se corta este bueno voy a repetir lo que dijo Lucía ¿no? o sea hay un conservadorismo muy parecido o sea este si si ustedes recuerdan el la campaña de Bolsonaro en la segunda ronda ahorita podemos ver la repetición de las mismas este exactamente literalmente mismas respuestas del por ejemplo un ministro muy controversial este ministro de gobernación este cualquier cosa está sacando de LGBTQ y etc ¿no? dice que la familia está o sea si aún preguntas una pregunta económica el tema se va hacia la familia que está en peligro ¿no? de que gracias a Bolsonaro ya estamos aprendiendo muy bien cómo funciona muy bien y otra otra cosa por ejemplo también relacionado de la convención de Estambul ¿no? este para una convención que que estaba firmado en Estambul irónicamente y este y contra la violación de las mujeres violación doméstica y y Turquía salió de este acuerdo también para proteger la familia ¿no? este primera este primera lema era convención de Estambul es contra es también promoviendo LGBTQ BTIQ y este ideología de género etcétera la misma cosa que que todos esos líderes están diciendo entonces definitivamente hay un impacto de elecciones porque aún los los bases o los este algunos sectores de AKP de mujeres estaban muy metidos en la convención de Estambul ellas estaban defendiendo convención de Estambul ¿no? entonces fue un choque para el para el partido también a un grupo de partido también ¿no? pero este hay un demanda de extrema derecha de extrema derecha y conservador y AKP no puede perder ningún voto particularmente voto de extrema derecha y también es muy útil utilizar ese de ese argumento que cuando estás hablando del precio de queso que está subiendo 20% cada mes en vez de hablar de eso que hablas ideología de género ¿no? que está hay un peligro y voy a dejar rápidamente comentando sobre grupos étnicas por ejemplo es que Turquía es la populación de Turquía es muy sintético ¿no? porque después de primera guerra mundial hubo un cambio de las poblaciones de Tegres y Turquía luego en 1915 el genocidio y luego por supuesto de fundación de Israel entonces la población de Turquía es muy dominado de los turcos sunnis ¿no? pero también hay una población alevitas y el gobierno no tiene nada o sea no tiene mucha esperanza de votos de este grupo de la población ¿no? pero como hemos comentado salen cosas salen conejas del sombrero y hay una reforma para reconocer los yemevis yemevis son los templos de los alevitas en Turquía pero no estaban reconocidos como templos del estado y tiene consecuencias económicas ¿no? porque si no es un templo oficialmente reconocido entonces la luz el agua que usan y el espacio no es como designado como un templo ¿no? entonces hubo una reforma para conocer los yemevis esos templos de alevitas como como templos ¿no? reconocido por el estado pero hay muy poco este grupo de armenios de 100.000 personas y armenios tienen sus fundaciones etcétera pero el gobierno está metido a esas fundaciones también ¿no? y entonces como una manera de sobrevivencia para sobrevivir ¿no? ellos están tratando de hacer cosas y no comentar y también es igual para los griegos que son no creo que son más de 5.000 personas ¿no? entonces definitivamente hay un impacto gigante sobre las mujeres como convencien de Estambul pero muy poco a otros grupos étnicos y religiosos y otra cuestión era bueno aquí dejo la palabra y luego si me recuerdo la otra cuestión yo también agrego gracias gracias muchas gracias Juan Carlos si bueno yo viéndolo bajo el prisma del tema kurdo bueno incluso desde la posición desde la postura de la de la de la oposición en regresar al tema de las elecciones este no hay todavía un plan de cómo se podría aunque haya acercamiento y es histórico que haya una apertura por parte de la de esta coalición opositora a sentarse a negociar por la misma sensibilidad del tema de no ser vinculado con el PKK etcétera todavía no hay una postura clara de cómo 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 se se intentaría resolver por la vía política el tema kurdo en Turquía más bien se juega con una especie de ambivalencia entre no declarar abiertamente su apoyo o su o la búsqueda del apoyo de los partidos del partido kurdo el partido pro kurdo de Turquía sino más bien buscar al electorado entonces no no hay como un plan más bien muy elaborado de cómo cuáles serían los canales a partir del cual pues se podría establecer pues un un entendimiento político ¿no? y esto pues en un ambiente digamos donde vemos en ascenso un nacionalismo hablo de Turquía un nacionalismo bastante xenofóbico ¿no? que también tiene que ver con el contexto regional ¿no? el contexto regional la cuestión de los refugiados ahora mismo Turquía es uno de los países con más refugiados a nivel mundial y esto pues ha ido generando este pues un sentimiento también en contra de esa población de refugiados ¿no? por el tema económico etcétera entonces yo lo vería desde esa perspectiva ¿no? de cómo cuáles van a ser las opciones que se van a poner sobre la mesa para sacar por una vía política estos estos temas que decía Ertan que están digamos desde el surgimiento mismo de la República de Turquía ¿no? Muchas gracias Juan Carlos Lucía adelante por favor Sí muchas gracias bueno en realidad lo que yo iba a comentar sobre eso es casi lo mismo que ya dijo Ertan ¿no? o sea las consecuencias de salirse del Pacto de Estambul o sea una cosa que tiene la impresión de estar dirigido más hacia el exterior o sea es uno de esos gestos anti-occidentales que ha tenido este gobierno que está muy relacionado con tratar de afianzar afianzarse como dentro de esta política conservadora este pero las consecuencias son locales las consecuencias son para las mujeres que son las que van a ver disminuidas sus posibilidades de defenderse ante las situaciones de violencia patriarcal de las que son víctimas en la cotidianidad los reportes además sobre violencia de género que ya fue un tema que abordamos en otra mesa de aquí del GSE son dramáticos o sea el incremento de los casos de violencia de género en Turquía en los últimos 10 años ha crecido de manera exponencial entonces es muy interesante como este tipo de políticas pues si tienen repercusiones muy concretas en la vida de las personas en la vida de las mujeres porque muchas veces pues al oír acerca de estas políticas los agresores se sienten empoderados dicen no se me va a perseguir puedo hacer lo que yo quiera puedo cometer cualquier cantidad de abusos y muchas veces lo dicen explícitamente muchas mujeres denuncian que en las amenazas mismas que sufren de exparejas etcétera está él sabemos que este gobierno nos ampara nos protege para que llevemos a cabo esta agresión lo cual es pues muy grave muy muy grave esas consecuencias a nivel este a nivel local no y creo que bueno respecto a la cuestión lgbtq es sí o sea se utiliza como ya lo dijo Ertan se utiliza para este para salirse por la tangente de otras discusiones pero también es muy interesante como esa situación de abierta oposición ha generado una mayor visibilidad sobre un tema poco tratado y o sea de pronto hay como también mucho interés por parte de ciertos sectores en occidente por mediatizar las protestas protestas que tal vez antes no eran tan visibles o ni siquiera existían de estos sectores entonces eso o sea el nivel de politización que ha adquirido la cuestión de la de la identidad sexogenérica en Turquía es muy interesante en las recientes protestas en la universidad de Boas eso tuvo un papel central y uno se pregunta hasta qué grado esa situación es así porque hay de por sí una diferencia ideológica o hasta qué grado es la politización del tema lo que produce que se le utilice porque se usa para provocar al sector contrario es una discusión complicada para mí lo más grave está recientemente en términos de esas consecuencias locales en lo que ya dijimos las consecuencias que pueden sufrir las mujeres de ese tipo de políticas no porque el tipo de lenguaje que se utiliza en la convención de Estambul sea el único posible para proteger a las mujeres no porque hay como este discurso poscolonial de derecha vamos a decirlo que dice no porque solamente este lenguaje occidental se puede utilizar para proteger a las mujeres porque no utilizar como lenguajes tradicionales para y la cuestión es si si se podría pero el tema es como eso ya está ubicado dentro de la discusión política no y las potencialidades que tiene o no de real en los hechos ofrecer un marco jurídico para proteger a las mujeres etcétera este entonces si esa esa sería mi respuesta sobre ese tema muchas gracias Lucía ahora a partir de esto que están comentando no puedo evitar recordar la la tesis del doble movimiento de Polanyi cuando precisamente se habla de que ante los excesos que provoca la instauración del mercado autorregulado a ultranza surgen estos movimientos hacia la autoprotección social y que algunos se tornan vamos a decirlo en el espectro de la izquierda política y otros se tornan en el espectro de la derecha es decir los neonazismos por ejemplo que nacieron en Grecia no amanecer dorado en el marco de la recesión global financiera 2008 es un ejemplo y a lo mejor por ahí puede ir esta situación y con esto me permito vincular con la otra pregunta y un poco también para invitarles a ofrecernos escenarios de perspectiva especulación de esa perspectiva sobre esta situación la otra pregunta tenía que ver más que nada con vivienda con la sociedad y que a lo mejor pues tiene que ver porque como decía un poco en ese sentido me acordé que ante los problemas económicos se tiende a buscar culpables y dependiendo de la ideología va a ser el culpable entonces el ascenso que decía Juan Carlos del nacionalismo turco a lo mejor quiere y ante el problema como reacción ante el problema de los refugiados ellos son los culpables de nuestra situación económica que es un poco lo que está pasando en Europa entonces ¿cómo ustedes ven esta situación local vamos a decirlo del bienestar social económico me refiero la situación particular de la vivienda y que se vincula con esto de la reacción de la reacción que configura ideologías desde la izquierda política o desde la derecha política un poco Ertan por favor voy a empezar con este punto y quería comentar entonces gracias por la pregunta también en el tema de xenofobia yo tengo un poquito diferente una idea diferente creo que la xenofobia en Turquía se quedó más o menos controlado no como Europa o sea hay que recordar ahora hay más de cuatro millones de sirios y probablemente más de un millón de afganos y probablemente más de dos millones de otros países entonces casi casi llegan o más de 10% de la población son refugiados o inmigrantes económicos también muchos países de África y Norte África pero por ejemplo tenemos un partido reaccionario que quería aprovechar esto partido de Victoria que solamente tienen un objetivo un programa es regresar todos los recuperar Turquía y regresar todos los inmigrantes a sus países no tienen otro este objetivo y ese partido sale en las elecciones como en las encuestas 0.7 0.6 punto de apoyo entonces en el tema de xenofobia hacia los inmigrantes creo que está más o menos controlado nada que ver con como los países europeos pero como dice Juan Carlos este el argumento nacionalista retórica nacionalista está más grave más profundo más fuerte que islamista porque AKP venía de un partido islamista o sea venía de un movimiento islamista pero ya si escuchas es más un partido nacionalista que islamista también mezclado con islam por supuesto pero más un partido nacionalista y no necesitamos muy bien o sea no necesitamos los refugiados para tener una retórica nacionalista pues tenemos los kurdos entonces y otros enemigos los extranjeros los poderes extranjeros ajenos entonces y quién son nadie sabe pero siempre habla de algunos poderes ajenos que están tratando de partir Turquía entonces no necesitamos tanto creo pero sí por supuesto en el pueblo y particularmente en el base de AKP y más pobres segmentos sectores más pobres si tienen este resentimiento hacia inmigrantes porque están compitiendo en mercado laboral y los y los sirios particularmente se han identificados como la razón que los de los sueldos son muy bajos o no hay trabajo pero creo que este es muy controlado mucho más controlado y segundo sobre este quería comentar sobre movimientos de mujeres creo que es muy importante pero yo no puedo hablar de eso por supuesto porque no estoy bueno no estoy no vengo del movimiento y no tengo derecho de hablar para nada pero el asunto es que me me fascina la indiferencia e ignorancia de los occidentales este cuando negando la este de los movimientos de mujeres en en Turquía ¿no? por ejemplo hace poco leí un artículo de Financial Times que está hablando de la es una cantante que como un este bastión del del movimiento feminista este de oposición contra Erdogan ¿no? y creo que nadie conoce ella ¿no? o sea en Turquía creo que 98% de la población no la no la conoce pero hay un artículo en Financial Times si quieren pueden leer que muestra como es uno de los este pioneros del del movimiento feminista y de de género en Turquía ¿no? entonces eso me me sorprende bastante voy a comentar muy rápidamente la la cuestión de vivienda y crédito y las consecuencias y vamos a especular muy rápidamente ¿no? este por supuesto hay una solución o hay una este manera que que afecta relaciones exteriores pero también las políticas nacionales como monetarios y fiscales ¿no? y ahorita ¿qué vemos? y ¿qué vamos a ver más y más y más? una expansión cuantitativa ¿no? entonces eso significa este gobierno va a incrementar va a aumentar este bastante los salarios en enero salario mínimo y también este del de servidores públicos y también crédito ¿no? una bonanza de crédito particularmente para recuperar el sector constructivo de construcción perdón porque el sector de construcción genera muchísimo empleo y y por supuesto de consumo de de otros productos puede ser coches puede ser televisiones telefones lo que sea ¿no? entonces vamos a ver una expansión y el gobierno está presionando muchísimo los bancos privados ¿no? para que que bajan los intereses y dan más y más y los los bancos privados bajaron los intereses pero no dan crédito ¿no? entonces el gobierno está presionando muchísimo los bancos que dan más crédito entonces vamos a tener una digamos una bonanza de expansión de crédito en los próximos meses y además tenemos que recordar también que salió de verano ¿no? verano significa la temporada de turismo llegó muchísimo dinero y ya estamos abriendo saliendo de la pandemia entonces europeos y también Rusia viene muchísimo dinero de Rusia y vimos en septiembre omisiones netos que no sabemos dónde viene ese dinero ya llegó 28 mil millones de dólares ¿no? de las omisiones y errores en este balanso de pagos entonces ya estabilizó el dólar por un tiempo ¿no? y con el swap con el crédito a lo mejor podemos ver un mejoramiento estable un periodo estable de economía ¿no? y también vamos a ver algunas campañas del estado para viviendas ¿no? este ya hubo una campaña pero no fue creo que tan este tan llamativa pero vamos a ver más que este los bancos públicos probablemente va a bajar este los créditos de viviendas para comprar viviendas muy 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 bajo y hasta que 0.62 que están hablando mensual y recuerdo o sea quería recordar 85% de inflación tenemos ¿no? eso es regalado eso significa si tomas ese crédito es regalado entonces podemos ver esos tipos de de políticas fiscales y monetarias para relajar un poquito económicamente ¿no? crear una falsa falsa primavera ¿no? eso dice en turco muchas gracias Ertan Juan Carlos sí lo que mencionaba hace momentos era vemos un o sea insertaba este nacionalismo en ascenso decía como parte de un fenómeno global ¿no? no como algo exclusivo de Turquía sino un fenómeno global que incluso en pues en Europa es un tema bastante presente ¿no? donde temas políticos no resueltos como es tema kurdo en en un ambiente por el contexto que se ha ido dando en los últimos desde 2015 en adelante en Turquía pues este grupos o sectores pues fácilmente se convierten en herramientas discursivas para ser utilizadas con fines este electorales entonces digamos lo mencionaba porque bueno tampoco en el contexto electoral que que se que se viene hacia el próximo año pues esta coalición opositora encuadra esto como mencionaba Lucía como un momento histórico en el sentido de que pues se se puede sacar al gobierno al gobierno actual ¿no? este y se puede transitar nuevamente hacia un régimen parlamentario pero bueno ¿cuál es la propuesta para este cuál es el plan para resolver los temas que están pendientes? ¿no? no hay todavía una pues siguen siendo muy tibios a la hora de cómo cómo se va cuál es el plan para resolver el tema kurdo por ejemplo ¿no? entonces lo que yo veo es un nacionalismo quizá en ascenso más bastante estatista estatista en el sentido de como surgió el nacionalismo en la república ese nacionalismo republicano de los cuando surge turquía no bastante estatista y con rasgos xenofóbicos ¿no? entonces eso es lo que esa es la lectura que yo haría ¿no? un poco gracias Juan Carlos Lucía por favor muchas gracias bueno yo ya voy a hacer pocos comentarios para ir cerrando pero me parece casi se me olvida retomar una cosa como para explicar un poco lo curioso de la situación ¿no? una de las cosas que mencionó Ertan de esta repentina política de decidir que que los Yemevis o sea los templos de los Alevis siempre si son templos porque había habido de hecho una presión muy explícita por negar la identidad Alevi hace poco tiempo ¿no? de parte de la CAPE ¿no? particularmente Erdogan en algún momento hizo una declaración yo me acuerdo que eso fue más o menos por la época de las protestas de Gessy que una 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 declaración bastante desagradable en el sentido de decir como ah si ser Alevi es amar a Ali entonces yo soy Alevi ¿no? Ali es el yerno del profeta que es como el tema es que los Alevis tienen como esa cercanía con la familia del profeta ¿no? entonces este que es un aspecto cercano al chismo ¿no? o sea no son chitas en el sentido de los chitas dodecimanos pero tienen ese ese aspecto en común entonces este ese hacer esa declaración es toda una negación de su identidad es decir no existen ¿no? o sea entonces frente a esa política tan radicalmente pues anti anti Alevi ¿no? que se sentían tan alienados de pronto hay como este intento de ganárselos con una medida que es básicamente económica ¿no? porque en realidad no tiene como decían tanto que ver con un reconocimiento identitario como con decir bueno ya no van a tener que pagar tanta electricidad y este y no sé hasta qué grado sea un esfuerzo vano porque finalmente por lo menos entre los Alevis turcos porque los Alevis hay turcos y hay kurdos es una minoría la de los kurdos Alevis pero pero entre los Alevis turcos es realmente un voto duro del YGP ¿no? o sea es gente que está muy cercana al Kemalismo porque veían en la transición hacia la república una manera de pues salir de la opresión que sufrían en el imperio otomano entonces se quedaron como con esta ideología como muy cercana al laicismo y entonces es un grupo que yo veo que pues difícilmente se los van a ganar con una medida que es relativamente superficial aunque sea una demanda de ellos desde hace mucho tiempo ¿no? o sea yo no creo que se vaya a romper esa condición básica de que son voto de la oposición tampoco creo que tenga tanta importancia y creo que no les no les costaba nada reconocerlos como templos es digamos una una solución más o menos barata para ganarse algunos votos si es que es posible no creo que haya tampoco tantas esperanzas en ese sentido de ganarse a los Alevis este pero bueno eso ese es un ese es un aspecto que quería decir respecto al tema del desempleo y de la vivienda pues lo mismo que ya dijo Ertan ¿no? son medidas a corto plazo y hay mucha especulación acerca de hasta qué grado Turquía puede soportar esas medidas como de emergencia en materia económica ¿no? y que tienen que ver con esto que decíamos al principio de la orientación electoral o sea tomar decisiones económicas que son muy fuertes pero cuyos efectos van a ser a corto plazo y hasta qué grado puede resistir este ese tipo de medidas corto plazistas pues yo no soy economista la verdad es que yo ahí le dejo totalmente a los demás la capacidad de especular sobre eso yo lo veo como una especie de situación que está inflando inflando una crisis estructural que eventualmente puede tener consecuencias muy grandes ¿no? pero quién sabe tal vez tal vez no o sea ahí sí me me declaro como está fuera de mi área de expertiz este y por último y esto sí me parece muy interesante respecto a lo que discuten acerca del nacionalismo turco yo creo que efectivamente Turquía trata de o sea se sube a la ola de un ascenso global de un nacionalismo de derecha el nacionalismo es de derecha pero bueno del nacionalismo este pero por dentro por lo menos al nivel partidista sí está fracturado dentro de Turquía ¿no? o sea vemos y es un evento pues importante para las próximas elecciones que los nacionalistas de hecho se escinden en dos partidos el tradicional partido ultranacionalista que es el MGP y este nuevo partido el partido y bueno bien no sabía cómo traducirlo ¿no? bueno y este y de hecho la sección que sale este nuevo partido y tiene más apoyo electoral que el MGP o sea el MGP se queda por lo menos de acuerdo a las últimas encuestas con más o menos un 7% de los votos posibles mientras que el otro se queda con tal vez le lleguen a un 10 ¿no? hay esa especulación todavía no se sabe claramente cuánto apoyo pero ese ese partido que se escindió se va a asociar con el partido republicano el MGP y entonces ahí vemos que los nacionalismos o sea el nacionalismo porque son de una ideología muy similar pero están peleados entre sí está fragmentado al interior entonces sí está en ascenso como ideología a nivel global y Turquía se sube a esa ola ¿no? de ascenso pero al interior el nacional o como el voto nacionalista turco sí está dividido y este y en ese sentido pues la conclusión que yo saco por lo menos a nivel al nivel que yo lo analizo pues es bastante desesperanzadora en el sentido de decir bueno no hay mucho para donde moverse porque el nacionalismo es muy fuerte y está ocupando espacio en los dos sectores que se están oponiendo entonces no hay a pesar de digamos sí es cierto estoy de acuerdo con Ertan el problema de la xenofobia no es tan agudo como en este como vemos en Europa pero ese nacionalismo que es muy intolerante y que es como decía Juan Carlos ¿no? o sea que está arraigado desde los orígenes históricos del país pues va a seguir siendo tremendamente dominante precisamente porque está dividido porque está en todos lados ¿no? entonces este bueno yo ahí dejo mi participación muchas gracias muchas gracias un ambiente un ambiente político donde hablar de ciertas cosas pues es muy no se puede los actores políticos no pueden hablar tan abiertamente de temas que son sensibles para sus bases duras por así decirlo ¿no? entonces esto hace que por ejemplo cuando desde la coalición opositora cuando se refieren al tema cura habla del tema oriental ¿no? por ejemplo entonces eso hace que dificulta la la discusión pública ¿no? más allá de que sean una minoría ¿no? ¿Hertán? pero también recordamos creo que vale la pena este cuando AKP necesitaba establecer una alianza o necesitaba apoyo de diferentes sectores del de las y ustedes también hablaron de eso ¿no? o sea el proceso de paz etcétera el o sea la sociedad estaba lista para hablar ya se ya se discutía esas cosas ¿no? hace 10 años a 15 años había marcha de orgullo por muchísimos años y marcha de mujeres y todo entonces las las temas que no se pueda hablar ahora o la toda la gente tiene particularmente oposición que tiene muchísimo miedo de mencionar ya sea había hablado hace 10 años 15 años creo que también este hay que entender que hay una este momento es un momento de espera ¿no? no hacemos no cometemos ningún error no tenemos este lujo de cometer ningún error entonces seguimos no hablando de las cosas ¿no? y no hablamos y vemos qué va a pasar después creo que eso también es las elecciones es generalmente es así no estamos hablando de transición hacia una democracia verdadera pero eso crea o sea se desmoviliza muchísimo la población la sociedad porque en las este si hay seis meses a las elecciones si hay posibilidad de este de un cambio del gobierno y también hay que recordar en 2015 AKP perdió las elecciones en junio ¿no? o sea perdió significa era partido primer partido pero perdió la mayoría en la asamblea nacional cuando no estábamos en el este sistema presidencial ¿no? este pero nadie pudo este establecer una coalición un gobierno entonces regresamos repetimos las elecciones entonces si hay seis meses a una posibilidad muy grande de las de un cambio entonces eso presiona muchísimo y desmoviliza la sociedad bastante pero eso no explica falta de programa o falta de ninguna propuesta que viene de la alianza opositora pero eso también como Juan Carlos dijo es seis partidos que vienen de diferentes orientaciones y es muy irónicamente uno de esos partidos que están en oposición es el partido que que Erdogan salió ¿no? AKP salió o sea un partido islamista y otro partido fundado por su ex ministro de economía y otro partido fue su ex primer ministro de AKP ¿no? entonces eso es la oposición y otro como Lucía dijo que otro partido que salió de 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 partido nacionalista ¿cuál es en el alianza con AKP ahora? entonces este también no explica o explica mucho la falta de propuesta que viene de la oposición excelente muchísimas gracias y pues con esto a lo mejor podríamos cerrar ¿no? este episodio de diálogos GSE y como pueden ver a quienes nos vieron en el Facebook pues es compleja la situación y se avecinan grandes retos ¿no? para la para la cuestión electoral y en general la cuestión social política de de Turquía no me queda más que agradecer a Artán Juan Carlos y Lucía por su gran contribución a esta mesa y les invito a quienes nos están viendo en nuestro canal de Facebook del grupo de estudios sobre Eurasia que esta mesa también la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube para posteriores este consultas entonces muchísimas gracias muy buenas tardes desde México y este pues pues gracias y nos estaremos viendo en futuros episodios de diálogos GSE muchas gracias Eduardo chao chao muchas gracias